El caso Tatiana y un final lamentable es uno de los temas más importantes porque se ha generado una polémica. Pero vamos a recordar cuál es la situación procesal. Hay un detenido que podemos confirmar hace instantes, estuvo ante el fiscal de la causa y se negó a declarar. Tiene defensor oficial, no tiene defensor particular, y hay que recordar que estaba cumpliendo libertad condicional en el Chaco. Sin embargo, había sido condenado a 24 años de prisión por delitos de violación. Uno se pregunta por qué estaba en el Chaco. Bueno, él se mudó, tuvo salidas transitorias allí. Se supone que el patronato lo debía controlar, no lo controló. Y hay otro detalle, él no podía manejar porque los delitos anteriores lo cometió levantando a las víctimas con un remis o con un taxi. El juez que lo liberó tomó el recaudo de que esto no ocurra. Sin embargo, nadie lo controló. Obviamente, el juez que lo liberó, Axel López, está en el centro de la polémica porque no es la primera vez que sucede. Lo que pasa es que hay tres jueces nomás para ejecución de sentencia y tiene como aproximadamente mil y pico de casos. Con lo que cada vez que se libera alguien son solamente tres jueces. Lo llamativo es que este mismo juez ya dos veces le ha pasado lo mismo. Bueno, y hablando de este juez que por hoy está en el centro de la polémica y no es para menos, allí estamos viendo su imagen, Axel López. Hay que destacar que es la misma persona Darío que de alguna manera en el 2009 también estuvo en el centro de la polémica. Porque en ese año fue asesinada Soledad Vargna por un violador que también gozaba del beneficio de salidas transitorias, aceptado de alguna manera por este juez. Claro, vamos a aclarar. Salidas transitorias no es lo mismo que libertad condicional. En las salidas transitorias sale un par de horas y vuelve al penal. En la libertad condicional ya está en uso de la libertad hasta tanto termine el monto de la pena y no puede obviamente cometer nuevos delitos. Con esta comisión se corta la libertad condicional y si es condenado ahora la calificación es dura porque mató para ocultar un abuso sexual. Más allá que se investiga si hubo un secuestro torsivo y un reclamo económico.